Vamos a viajar a China ahora, precisamente a los Juegos Asiáticos de Hanzhou, donde se estaban llevando a cabo un partido de tenis que terminó con un brote de cólera total del sulcoreano Wung, porque pierde un partido contra un rival muy inferior, de hecho él llega como uno de los favoritos, ranking ATP 112, pero termina perdiendo con uno que está más allá del ranking 600. Y vean ustedes la furia, la bronca, todo lo que estaba experimentando luego de haber perdido este partido. Les recuerdo, 112 el ranking del ATP contra Zmarek, el tailandés que está en número 636 del ranking. Fue derrota 6-3, 5-7 y 6-4. Termina y empieza a romper todo. El rival intenta ir a saludarlo, ahí lo vemos, el de Remera Verde Agua, que dice, bueno, lo saludo, no lo saludo, ya fue, no lo saludo porque me voy a ligar un raquetazo, o lo que pueda llegar a suceder con esta ira que estaba teniendo el surcoreano, pero lo cierto es que hay algunos motivos por los cuales puede llegar a estar así enojado. El principal es ese que les digo, o no el principal, uno de los importantes, que tiene que ver con que él era el favorito, él estaban esperando que gane, y en el primer partido se queda afuera con uno ranqueado 500 posiciones más alto que él. Pero por otro lado, lo que se está contando, que tiene que ver con el servicio militar que se hace en su país. Los menores de 21 años tienen que llevar a cabo el servicio militar obligatorio de 2 años, él lo tiene en suspenso, él tiene 25 años, todavía no lo hizo y lo tenía en suspenso, y puede llegar a tener que hacerlo por esta derrota, porque los tenistas están exceptuados de hacerlo si consiguen una medalla dorada. Y él apostaba mucho por lograr esta medalla dorada, que se vio frustrado por esta derrota. Así que brote de cólera e ira total para este tenista surcoreano Sung Woon Kong, que todavía igual tiene otra bala, tiene otra opción, porque va a jugar en estos Juegos Asiáticos de Hanzhou en China en pareja de dobles. Así que habrá que ver cómo le va en ese sentido, pero lo cierto es que yo no creo que tenga más ira y más bronca para desplegar, porque vean cómo quedó la raqueta después de más de 9 o 10 golpes contra el suelo y también contra la silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!